Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en este tu canal de YouTube en la casa de Rosina. No te podías ir a otro lado. Aquí te estoy enseñando a aprender a tejer. Y me he dado cuenta que el tejido no tiene temporada, porque en esta primavera también vamos a hacer una bufanda especial para ti. Con una puntada fácil, con una puntada hermosa, y que la vas a poder lucir. Yo te doy la puntada, tú escoges el estambre y haces las combinaciones. Pero como sugerencia, usa colores claros, colores combinables, un azul con un azul bajo, a lo mejor un rojo con negro, o un blanco con azul. La combinación la haces tú. Vamos a enseñarnos, y te voy a enseñar, a hacer una puntada que se llama de bellota. La bellota, sí, porque quedan unas bolitas, bueno, preciosas, que las vas a lucir mucho. Aquí vamos a empezar la puntada que se llama bellota. ¿Sí? Todas las puntadas empiezan con una cadena que tú ya la sabes hacer. Así es que vamos a meter nuestro gancho con este hilo, y le vamos a dar la vueltecita. Así es el comienzo del crochet. Y vamos a hacer, fíjate, tres cadenas. Aquí van tres. La voy a ir haciendo despacito, para que tú la aprendas muy bien. En la tercera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar nuestro hilo. Vamos a hacerle una basta, y en el mismo agujerito de la cadena, la vamos a sacar tres veces. Ahorita te la sigo explicando. Aquí, ¿qué hacemos con todas estas que tenemos montadas en el gancho? La insertamos y la cerramos. Ya viste, es que hermosa bellota hicimos. Voy otra vez a hacerla. ¿Quieres que la desbarato? La vamos a desbaratar, para que veas el comienzo. Aquí, le damos la vueltecita, sacamos la cadena, y hacemos una, esta puntada va flojita, no la aprietes. Dos, tres. En la tercera, sacas la gasita, la cadena flojita, flojita, pero sin soltarla. Sacamos una basta, y en el mismo lugar, donde sacaste tu cadenita, hacemos cuatro sacadas. Y estas, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a agarrar, aquí, una basta, y la cerramos. ¿Ya viste qué fácil? Vamos a hacer otra. Debemos, para un collar, que al rato te lo presento, lo vamos a ponerle dos cadenitas, y en la segunda, sacamos la basta, es una, aquí sacamos la otra, y aquí sacamos la otra. Fíjate qué fácil es hacer este tipo de, de collares, porque, ¿sabes qué? Te van a decir dónde lo compraste, pero no, tú no les digas, mejor véndeselos. Y, hacemos nuevamente, acuérdate, entre bellotita y bellotita, entre bolita y bolita, van dos cadenas, para que no queden así como apretadas. Aquí ya está, aquí ya está, ¿ya viste? Hacemos, una, dos, y sacamos. Y aquí, para un collar, más o menos, tienes que hacer alrededor de tres cincuenta y sesenta bellotitas. Para que, ahorita te voy a decir, cómo las vas a unir, cómo las puedes hacer, ¿yo sabes con qué las uniría? Hasta con un listón, que sea contrastante. Hacemos, una, dos, porque no te me pierdas de la clase. A ver, ahí va, una, dos, tres, y cerramos nuestra bellota. Nuevamente, hacemos, una, dos, la tercera es la que sale, y lo metemos en el agujerito de la cadena, de las cadenitas, la sacamos, y, fíjate, con una basta, la vamos a cerrar. La vamos a cerrar, fíjate, ¿ya cuántas llevamos? Llevamos seis, fíjate qué rápido es este tejido, qué lucidor, qué hermoso, y como te digo siempre, es muy relajante el tejido. Ya sea gancho, o ya sea agujas, que todo eso vas a aprender conmigo, nada va a ser, nada difícil para ti. Y, hacemos las dos cadenas, sacamos, acuérdate, la última gaza tiene que ser alta, porque esa es la que te va a dar la forma de la bellotita. Una basta, aquí sacamos dos, tres, y, ¿qué hacemos? A ver, que sigue, la cerramos. No tienes que apretar mucho tu tejido, para que le des esa forma tan hermosa que es el crochet. Acuérdate que con rocina aquí vas a aprender muchísimo. Cosas que a lo mejor se te hacían muy difíciles, o que alguien te había dicho que era muy difícil, y, ¿sabes qué? No es nada difícil. Te vas a dar cuenta que con el tiempo, todo, todo es fácil. Y lo más importante, estás aprendiendo tú. Ya terminamos nuestra cadena de bellotitas, o de bolitas, o de nuecesitas, más bien son bellotitas. Así se llaman en el tejido de crochet. Ya terminamos en lo que tú, te fuiste a contestar el teléfono, sí, te oí, tú estabas contestando el teléfono y no te fijaste. Pero ya aprendiste lo básico, ya aprendiste lo básico, y como te decía, te puedes hacer una linda bufanda de primavera. De esas que no te calienten, pero que te ayuden a lucir. Aquí ya las tengo. Fíjate, yo las hice en blanco, con lila, y este combinado rosa con lila. Te dije que íbamos a hacer. No te mortifiques. Yo hice dos de cada una. Necesita seis. Porque le vamos a poner, a la mitad, le vamos a poner un cordón de estambre. Yo se lo puse blanco, pero tú se lo puedes poner del color contrastante para ti. Y le vamos a cortar las puntas para que no se vea fea. Aquí que se vea muy coqueto. Aquí vamos a ponerle. Aquí está. Y mira qué hermosa quedó. Acuérdate, avísale a tu comadre, aunque te caiga mal. Avísale a la gente que conoces que Rosina está enseñando en YouTube, en el canal de Rosina. Y si no quieres decirle, pues nada más, compárteselo. Pero acuérdate que Rosina siempre te va a esperar aquí. Siempre te va a esperar aquí porque formas parte de su vida. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!